La oveja es un animal indefenso, no puede defenderse, necesita de la ayuda del pastor para sobrevivir. Hay que buscarla con compasión, hay que buscarla con urgencia, porque quizás esta noche ya no están siquiera con vida, ya no están en este mundo. La estadística señala que cada tres segundos, así bien rápido, uno, dos y tres, entonces alguien murió en nuestra parte del mundo, y quizás se fue a la eternidad sin Cristo. Eso nos habla de nuestra urgencia. Hay que salir a buscarlas con compasión, hay que salir a buscarlas con urgencia, hay que demostrar que los perdidos tienen un valor especial, tienen un valor importante, porque por ellos murió el Señor. Y hay algunos de nosotros que necesitamos recordarnos que no hace mucho tiempo nosotros estábamos perdidos, también, y alguien nos buscó, alguien nos trajo a la casa de Dios, alguien nos mostró el Evangelio. El pastor salió a buscar esa oveja con compasión, el pastor salió a buscar esa oveja con urgencia, pero también el pastor busca las ovejas con lágrimas. Usted recordará conmigo el Salmo 126, cuando habla de aquellos que sembraron con lágrimas y con regocijos se barran. ¿Qué es lo que sembraron? La semilla, la palabra de Dios. Es lo que usted y yo necesitamos hacer. Un hombre en la historia que se llamó William Wood, Este hombre fue el fundador del Ejército de Salvación. El Ejército de Salvación en sus comienzos fue muy atacado, muchos de sus predicadores fueron perseguidos, otros muertos. Y este hombre, William Wood, había enviado muchos pastores jóvenes al ministerio, y al mismo tiempo recibió una cantidad de cartas de pastores jóvenes presentando su renuncia al ministerio. Y casi todos decían las mismas cosas, salimos a predicar pero no tuvimos frutos, salimos a predicar pero la gente no se convirtió al Señor, predicamos la palabra pero no hubo arrepentimiento, y todos ponían, renunciamos al ministerio. Y el predicador William Wood le dijo como respuesta algo muy breve, dice, si salieron a predicar, si salieron a ganar las almas, si la gente no se arrepintió, no se convirtió, Él dijo, ¿por qué no prueban con lágrimas? ¿Por qué no prueban con lágrimas? Y desde que las lágrimas se secaron en la iglesia bautista, la desgracia vino a convivir con nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró por un perdido? ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró por alguien que no conoce a Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró pidiéndole a Dios por salvación de sus seres queridos? Hay que probar con lágrimas, mi Señor. Hay que tener compasión por aquellos que se nos escaparon. Hay que salir con urgencia a buscarlos. Hay que probar con lágrimas. Ellos tienen que venir al camino del Señor. Yo quiero terminar en esta mañana diciendo también que hay uno que se nos escapó y hoy está en el infierno. Hay uno que se nos escapó y hoy está en el infierno. Rápidamente, para terminar, busque ahí, por favor, el Evangelio de Lucas, el capítulo 16. Está ahí muy cerca, una vuelta de hoja. Lucas capítulo 16. Muy rápidamente leeré una parte de una historia que usted debe conocer muy bien seguramente. Dice aquí Lucas capítulo 16, verso 19 que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abram y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio desde lejos a Abram y a Lázaro en su seno. Y entonces él dando voces dijo, Padre Abram, ten misericordia de mí y envíe a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Mire, uno se escapó y hoy está en el infierno y no alcanza el lamento porque el infierno es un lugar donde no hay salida, no hay escape. Este hombre hacía cada día banquete, él puso su atención en su cuerpo, vestía con esplendidez, le gustaba andar a la moda, tener ahí ropa llamativa, de marca. Pero es un hombre que como muchos de nuestro tiempo descuidó su alma, un hombre que se creía inmortal, que pensaba que la muerte nunca iba a tocar su cuerpo. Y un día murió y descubrió una realidad muy triste, que el infierno no era un lugar de festejos, de baile, de bebida alcohólica en abundancia. Él descubrió que el infierno era un lugar de tormento. Y eso usted y yo no tenemos que perder de vista. Si uno se nos escapó sin Cristo, va a terminar confinado eternamente en esas llamas. Un lugar de tormento. Un lugar de tormento. Usted y yo nos vamos camino al cielo. Usted y yo estamos bien contentos. Somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Pero uno que se nos escapó, hoy está ahí en el infierno, sufriendo en un lugar de tormento. Hay que salir a buscarlo. Porque ese lugar es un lugar de tormento eterno. Se nos escapó. Y hoy su situación es irreversible. Hay uno que se nos escapó. Y ahora estará eternamente separado de Dios. En esta mañana, pensando en un año más de vida, del ministerio que Dios nos da para predicar el Evangelio. ¿De qué sirve una iglesia si no predica el Evangelio? A ver, es esa nuestra misión. Nuestra misión, nuestra razón de ser, de existir como congregación, es poder predicar el Evangelio de Cristo. Recuerde que hay uno que se nos escapó y es un alma que está sufriendo. Hay uno que se nos escapó y hay que salirlo a buscar con actitud pastoral, con compasión, con urgencia, con lágrimas. Hay uno que se nos escapó y hoy está sufriendo en el infierno. Y usted y yo, debemos desear que esa historia no se repita más. Tenemos que evitar. Y la única forma de evitar que alguien llegue a ese lugar de tormento eterno, es mostrarle el camino al cielo. Y la Biblia dice, Jesucristo es el camino. Y eso es lo que nosotros necesitamos predicar, anunciar, promover, que Cristo es el único camino al cielo. Usted y yo tenemos que ponernos codo con codo y hacer grandes esfuerzos para que nadie se nos escape y todos puedan ser alcanzados con el mensaje del Evangelio.